Música Bienvenidos a una edición más de Torino Web News. A continuación las noticias que les hemos preparado para esta semana. Primavera Antedasista es el nombre de la campaña unitaria que se llevará a cabo desde el 1º hasta el 21 de marzo con iniciativas, momentos de lucha, sensibilización y diálogo intercultural para defender y promover los derechos de los migrantes en Italia y subrayar la necesidad de combatir todas las formas de racismo. Las iniciativas tocan el mundo del trabajo, las escuelas y lugares de socialización destinados a centrar la atención con los valores y principios de nuestra Constitución porque para defender y promover los derechos de los inmigrantes significa defender y promover los derechos de todos. Aquellos que decidan participar y apoyar esta campaña, es decir, inmigrantes e italianos son invitados a llevar un lazo amarillo como símbolo del reconocimiento y aceptación de la responsabilidad, la dignidad y la igualdad de las personas. El 6 y 7 de marzo de 2010, en la instalación deportiva Masari, ubicado en Vía Masari 114, están todas invitadas a dos días de deporte para la mujer. El ingreso es libre solo para las mujeres. El programa propone el día sábado 6 de marzo a las 2 y media de la tarde, la inauguración y sucesivamente exhibición y laboratorio de judo, karate, tai chi e aikido y por la tarde, patinaje y hockey sobre hielo. Y a partir de las 6 de la tarde, maratón de gimnasia en el agua. El domingo 7, desde las 10 de la mañana, grupos de caminata y por la tarde, partidos de volei y básquet. Al mismo tiempo, se realizarán laboratorios de gimnasia artística y rítmica. Si eres parte de una banda musical y tú y los demás integrantes tienen entre 13 y 21 años, anímate a participar al concurso musical Aficionados de la Música 2010, que les dará la posibilidad de exhibirse en un verdadero escenario y llegar a ganar hasta mil euros. El concurso está abierto a bandas de colegios secundarios de la ciudad de Turín. La cuota de inscripción es de solo 20 euros. Para más información, comunicarse con la profesora Federica Masolo de la Escuela Alberti, al número 011-1971-0282. En estos días, después de los trágicos episodios en Chile, el embajador de Santiago en Lima, Fabio Vío, dijo que la solidaridad expresada por el Perú ante el terremoto de gran magnitud que afectó Chile revela que entre ambas naciones existe una real amistad y fraternidad más allá de las diferencias de alguna materia. El diplomático chileno agradeció en ese sentido la solidaridad expresada por el gobierno y por el pueblo peruano ante el devastador movimiento telúrico que dejó más de 700 muertos e ingentes daños materiales. Agradeció de igual manera el gesto del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, por sus muestras de solidaridad y por haber ofrecido el envío de rescatistas a la zona más difícil, que es la del sur del Chile. Las Defensorías del Perú y Ecuador suscribieron un convenio en Lima para dar orientación a los migrantes de ambos países, a fin de que puedan ejercer libremente sus derechos y evitar que caigan en las redes del narcotráfico, la trata de personas y el contrabando. Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo de Ecuador, dijo que el convenio firmado con el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo de Perú, Iván La Negra, permitirá orientar a peruanos y ecuatorianos, así como a sus familiares, para que puedan ejercer libremente sus derechos y de esta forma hacer frente a los peligros que están expuestos los migrantes, en especial los indocumentados, que pueden caer en las redes del narcotráfico, trata de personas, contrabando o sean explotados laboralmente. La nominación de la Tieta Asustada a los premios Oscar es la mejor noticia del cine peruano y un eventual triunfo de esta laureada película en la meca del cine mundial. Sería un suceso maravilloso para el Perú. A continuación, la opinión del realizador y actor Ricardo Velázquez Paredes. Cruzo los dedos y creo que todos los peruanos estamos cruzando los dedos para que el Oscar caiga en manos de Claudia, por dos razones, una digamos genérica nacional y otra particular. A mí me gustó mucho la película y creo que tiene los méritos suficientes para llevarse el Oscar. Esta semana es dedicada a Gabriel García Másquez. Es un novelista colombiano, escritor de cuentos, guionista y periodista. Nacido en Aracataca, un pueblo de la costa atlántica colombiana. El 6 de marzo de 1927. Es considerado uno de los autores más significativos del siglo XX. Obtuvo el premio Nobel a la literatura en 1982, según la laudatoria de la Academia Sueca. Su novela más reconocida internacionalmente es 100 años de soledad. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganar un premio Nobel de literatura. Actualmente se dice que trabaja en sus memorias y en tres novelas. Una de ellas cuenta la historia de un hombre que morirá al escribir la última frase. Gabriel García tiene la extraña sensación de que puede ocurrirle lo mismo que a su personaje. Tal vez por ello la novela avanza lentamente. Esto es todo por hoy y gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.